Gracias señor, felicidades por este cumpleaños y que pues cumpla unos 100 más, mínimo ¿no? Que unos 100 añitos que se cumplan, que se logre este festejo Gracias mi amado, gracias mi amado Ahí está el partido de pastel Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el álbum santo las cantamos a ti Despierta, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Ah, doble festejo, eso es todo Felicidades por vida Desean 200 entonces Social, social, sí, 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 sí Es televisión, pues lo vamos a mandar para que lo respalden Tony, no te peinaste A ver si no se rompe la pantalla Pero por su nombre, feliz cumpleaños Pero el nombre al festejado Feliz cumpleaños al festejado Son dos festejos, ¿no? El licenciado Juan Francisco Juan Francisco, felicidades Y usted licenciado Y usted licenciado José Antonio Don José Antonio y Don Francisco, felicidades Gracias Muy amable No, pues aquí está, muy bien Eso chiva Pásenle, pásenle Ya se partió Es decir, la partida ¿Cómo se llama el director? Don José Antonio Saucedo Don José Antonio Saucedo cumple Felices 15 primaveras ¿Y el otro licenciado, cómo se llama? Son dos festejados ¿Quién es el otro festejado? Ahí está un güey Pancho Pancho, ¿qué? Pancho Pancho, ¿cachondo? ¿Cómo se llama? Pancho Pancho Pancho, ¿cachondo? Ahí viene Leira Ahí viene Leira Licenciado Licenciado Pancho Pancho, ¿qué? Pancho, ¿qué? De la Cruz Castro De la Cruz Castro Así que pónganse listos Castro Felicidades Palicenciado Juan Francisco ¿Felicidades? Gracias Felicidades Gracias.